Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá La noche ella me desea, los ticos yo lo bajo donde sea Y se muere, ¿tú qué quiere? Que la pegue a la pared Me gusta a los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Juro quiere que le den una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Y es lo que muera es tu tacto y tu bum 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 Yo voy adelante por tu bum 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 Pongo el techo como mi tum 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 Si lo hacemos en mi carro voy a hacer bum 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 Tanto con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita wu 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 con actitud Sorry voy a darte luz Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Una vaina loca Tú me tienes loco mami Tú jugas Tú jugas Tú jugas Nadie como ella en mi vida Mambo acá Me recontrola Soy yo Estamos a solas Uh, ué, 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 ué Es una vaina ratatá Now wait Toda la noche ella me desea, tu tico y yo lo hago donde sea Se muere, ¿qué quiere? Que la pegue a la pared, me gusta a los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie posiciones, ella le gusta, disfruta Puro quiere que le den Una baila loca, que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me recontrola, ¿dónde estamos a solas? Cuando yo siento eso, es una baila recatada Estrellas de barrio Estrellas de barrio There you go Estrellas de barrio Estrellas de barrio Estrellas de barrio